qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y hoy tenemos un gameplay aquí de un juego llamado light rail kunoichi en juego del navegador de una página por ahí todo rara que no sé que me está volviendo loco los putos juegos estos vamos a darle directamente a que a play game no tengo ni puta idea cómo se juega ni nada el saque 1 o vamos a coger el saque 1 el saque celeste que coño tenemos que hacer aquí vamos a ver vamos para allá y para saltar a yuken me cago en su joder tío no saltes tanto vale 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 ahora aquí esto se pone más complicado mira vale 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 a lo que coño aquí donde viene los malos y qué hago tío como hago cuál es la cual es la s pero para otro lado mamón toma 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 no no dónde va lo hemos cortado como la parya por tu lado dos putas estrellas tío vamos a saltar eso son... ¡Oh! ¿Eso qué son? Ah, son carabela. ¡Uy! Había unos pinchos ahí, ¿eh? ¡Eh! ¡Que me... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Ahí, ahí! ¡Sarta! 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 ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Sarta! ¡Mierda! Te he dicho que sartes, tío. ¡Vamos! ¡Sarta! 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 ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Paya! ¡Sartamos! ¡Oh, tío! ¡Qué sartante! ¡Qué sartante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ahí! ¡Me cago! ¡Despajisco conmigo! ¡Qué tiros de chile! ¡Te he hecho astrismo! ¡Un canato, eh! ¡Vamos! ¡Te he dicho! ¡Vamos! 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 ¡Es que tú nada más que coges que rellenes que lo paren! ¡Ahí! ¡Vamos a saltar aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Yuuuh! ¡Tú señor! ¡Toma ya! ¡Plevis NK! ¡Ok! ¡Logro desbloqueado! ¡Oh, maestro ninja! ¡Muy bien! ¡Ahora qué es que hay que haga, tío! ¡Ah! ¡Que me querías trolear! ¡Bueno, ¿y cómo paso yo ahora por ahí? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Tengo que esperarme que venga ahí y cortar el... ¡Oh! ¡Pero no te tires, tío! ¡Por qué te suicidas, cabrón! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡No tienes freno, tío! ¿Qué? ¡Mira, mira! ¡Le he dado y tira un poquito! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Toma! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No, tío! Esto me divide ya. Esto se está poniendo ya a un nivel ya extremo. ¡Oh! ¡Mierda! Por ahí no era. ¿Pero se ha quedado cortado la madera o...? ¡Joder, tío! ¡No te caigas! ¡No te caigas más, hombre! ¡No te caigas, tío! ¡Toma! ¡Venga, vamos despacito! ¡Joder, tío! ¡Con el puto! ¡Echa freno, Macareno! ¡Quieto! ¡Ahí despadico! ¡Espadico! ¡Espadico ahora, eh! ¡Es un paciente! ¡Oh, tío! ¡Está espadado! ¡Tan despacito! ¡No! ¡Cojones, tío! ¡Un poquito más ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, vamos a ir despacito, despacito! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Y ahora lo que sí! ¡Es que, tío! ¡No te caigas para atrás! ¡No te caigas! ¡A la mierda! ¡A los locos! ¡No llega! ¡No llega de ninguna de las maneras, tío! ¡Venga, vamos a darle una oportunidad más, tío! ¡Qué van putonillas de mierda, este, tío! ¡Oh! ¡Vámonos aquí de milagro! ¡Dónde vas, tío! ¡Dónde vas, tío! ¡Vaya puto manco, colega! ¡Soy un manco, tío! ¡Soy un puto manco, tío! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahora, corra y hago así! ¡Oh! ¡Mirad, hago así! ¡Han visto lo que tengo aquí! ¡Hago así! ¡Ya! ¡La última oportunidad! Y lo dejamos, ¿eh? ¡Uh! Verás como ahora no lo pasamos A ver qué esté pasando, vale ¡Oh! ¡A la mierda! Bueno, chavales, vamos a dar aquí este mini-gameplay, ¿no? Porque esto dura poquito Simplemente que vengo del carnaval Vengo vestido ya, vengo disfrazado Y digo, pues vamos a aprovechar Hacerme un gameplay aquí de temática, ninja Porque, no veas, tío No me mires así Mira como me mira Un puto ojo ese Puto loco Bueno, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Si les gustó, les dais like Compartid lo que queráis Y nada más ¡Adiós!